Un intento de feminicidio se produjo esta madrugada. Una mujer recibió una estocada a la altura del pecho y llegó bastante grave hasta el hospital del trauma. Liliana Barbosa, de 41 años, recibió una herida con arma blanca a la altura del pecho, lado derecho, y otros cortes en el brazo por parte de su pareja, Manuel Escurra, según denunció. El hecho se produjo en su vivienda en el barrio Reducto de San Lorenzo. La pareja habría discutido en horas de la madrugada y habría llegado a los golpes. Finalmente terminó en este intento de asesinato. Aparentemente fue una riña, durante una riña ya que el lugar estuvo todo revuelto, se cayó en todas las cosas, mobiliario, todo. La mujer fue trasladada hasta el hospital del trauma por la agrupación de bomberos de San Lorenzo y se encuentra grave. El supuesto autor, quien contaba con prisión domiciliaria, se dio a la fuga. La mujer fue trasladada hasta el hospital del trauma por la agrupación de bomberos de San Lorenzo. La mujer fue trasladada hasta el hospital del trauma por la agrupación de bomberos de San Lorenzo. La mujer fue trasladada hasta el hospital del trauma por la agrupación de bomberos de San Lorenzo.